La construcción del muro en la institución educativa técnica agropecuaria sede central secundaria de Pajarito Boyacá fue una necesidad con el único objetivo de reducir el ruido que generan los vehículos al pasar frente a este establecimiento educativo y que generan incomodidad para dictar las diferentes clases. Esta decisión fue tomada por el Consejo Directivo y fue posible llevarla a cabo con el apoyo de la Administración Municipal 2021, padres de familia y docentes, los cuales aportaron los recursos para que esta propuesta fuera posible. Los trabajos se iniciaron el día 17 de julio del año 2021. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.